No son solo los médicos que trabajan en esta clínica, sino en general, el gremio se ha solidarizado y rechaza las acciones violentas en contra del médico internista José Huelvas en Soledad Atlántico, pero además expresan que este es el diario vivir de ellos desde que inició la pandemia del COVID-19. Las asociaciones médicas del país manifiestan su solidaridad con el doctor internista José Huelvas, quien fue amenazado de muerte en Barranquilla, por supuestamente dejar morir a una paciente con COVID-19 en el Hospital Materno Infantil Adela de Char. Queremos decir a la ciudadanía que nosotros trabajamos por la vida y que bajo ninguna circunstancia nos pueden convertir en asesinos de la manera que lo están haciendo con el doctor Huelvas. El gremio médico rechaza estas acciones violentas que atentan contra la dignidad del personal sanitario. De terrorismo, amenazar de muerte a una persona es criminal y como tal debe tratarse. Expresan que es el pan de cada día desde que inició la pandemia del COVID-19. Que se amenace al personal que está luchando por la vida de los pacientes no es aceptable. Queremos expresar nuestra profunda indignación por las amenazas que se han presentado contra el doctor José Huelvas en función de su trabajo médico como intensivista en Soledad Atlántico. Nos preocupa que esta situación se generalice. Además de las acciones que atentan contra sus vidas y la de sus familias, la misión médica se enfrenta a un virus sin una protección digna. Hoy el sector de la salud está en peores condiciones laborales que antes de la pandemia. La crisis financiera y económica de hospitales y clínicas ha llevado a despidos masivos, a cancelación de contratos, a disminución en un porcentaje entre el 10 y el 40 por ciento de los ingresos de las personas de planta y a una mayor carga laboral. La Defensoría del Pueblo reveló que ha recibido 88 quejas del personal de salud y habilitó el correo misión médica arroba defensoría punto gov punto ceo para recibir denuncias del sector salud que ha sido amenazado por ejercer su labor.